El Gobierno de Todos, a través de la Secretaría de Gestión de Riesgos, organizó la primera movilización de los equipos de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas USAR, acreditados en Ecuador. 260 rescatistas pusieron en práctica las técnicas de rescate para salvaguardar las vidas de nuestros ciudadanos, en escenarios similares a los que podrían presentarse en un sismo. El alto nivel de preparación en temas de capacidades de rescate y equipamiento fue demostrado en cada misión cumplida por los equipos USAR durante los tres días de la movilización. La Secretaría de Gestión de Riesgos impulsó esta iniciativa con el fin de demostrar las capacidades de respuesta y reacción de nuestros rescatistas. Es importante el involucramiento en la temática de riesgos. Esta primera movilización es una muestra de ello. Con seguridad, este ejercicio será uno de tantos que haremos como parte de nuestro crecimiento para lograr en el Ecuador una cultura de prevención. Éxitos en la jornada. Prepárense para salvar más vidas. El Ecuador les necesita. El Ecuador puede estar en sus manos. ¡No! ¡Dos, tres! ¡Pusada… ¡No! Gracias.